Si los suspiros volaran, como fue el pensamiento No serían tantas mis penas, mis caparitos, ni tan grandes mis tormentos Si los suspiros volaran, como fue el pensamiento No serían tantas mis penas, mis caparitos, ni tan grandes mis tormentos Yo no canto porque sé, ni porque mi voz eres buena Canto para que no caigan, mis caujaritos, mis penas sobre tus penas Yo no canto porque sé, ni porque mi voz eres buena Canto para que no caigan, mis caparitos, mis penas sobre tus penas Si triste canta la pava, más triste canta el pauti Más triste me pongo yo, ay caguarito cuando me acuerdo de ti Más triste canta la pava, más triste canta el pauti Más triste me pongo yo, mi caujarito cuando me acuerdo de ti Yo no canto porque sé, ni porque mi voz eres buena Canto para que no caigan, mis caparitos, mis penas sobre tus penas Yo no canto porque sé, ni porque mi voz eres buena Canto para que no caigan, mis caparitos, mis penas sobre tus penas Salí para el Bajo Apure, ahí Bajo Apure en una potranca, vaya Salí para el Bajo Apure, ahí Bajo Apure en una potranca, vaya Tan solo por conocer, hay conocer a la India María Anaya Tan solo por conocer, hay conocer a la India María Anaya Si María Anaya supiera, ay supiera lo grande que es el amor A mí me hubiera entregado, hay entregado alma, vida y corazón A mí me hubiera entregado, hay entregado alma, vida y corazón A mí me hubiera entregado, hay entregado alma, vida y corazón La pregunta es por conocer, ¿qué es el amor? Gracias por ver el video